Hola bienvenidos a otro video tutorial entonces hoy vamos a ver cómo se maneja la herramienta pluma, cómo trabajar con la pluma la herramienta pluma yo diría que es una de las herramientas más importantes en casi que cualquier software de diseño incluyendo Photoshop, Illustrator, bueno obviamente Corel y Flash también entonces vamos a empezar creando un nuevo archivo, recuerden archivo de Flash ADSX3 abrimos, tenemos nuestro escenario, listo, nuestra escena lista seleccionamos la herramienta pluma que es esta que está aquí, la podemos seleccionar haciendo clic aquí hundiendo la letra P en el teclado la herramienta pluma, una de las cosas que tiene, vamos a cerrar esto es que yo puedo crear nodos y puntos de anclaje entonces para crear nodos yo simplemente hago clic, por ejemplo, voy a hacer un triángulo entonces hago clic acá, tenemos un problema aquí, segundo borro, listo selecciono la pluma, listo, hago clic acá arriba, clic por acá, clic por acá y clic para cerrar, como pueden ver la herramienta pluma por cada vez que yo haga clic me va a generar un nodo y va a hacer que la línea pues continúe, yo puedo hacer un rectángulo, entonces clic, 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 clic y lo que voy a hacer es, recuerden cuando lo quieran cerrar, separan encima del nodo en el que empezaron si ven que cuando se pone la herramienta sobre ese nodo aparece un circulito en ese momento quiere decir que cierra es, hasta este momento ya está cerrada, no tiene relleno vamos, porque no tiene relleno, porque yo aquí en las propiedades, si ustedes ven el color de relleno sale como vacío, voy a cambiar esta propiedad por alguna razón no me la deja cambiar, bueno, pero no importa, si quieren rellenarlo entonces simplemente pueden coger la herramienta packet que está aquí bueno, se llama pota de pintura, cuba de pintura en español y hacen clic dentro de la figura para rellenarla, así de sencillo la herramienta pluma nos permite hacer cualquier tipo de figura hasta ahora ustedes ven que pueden ser figuras que tengan esquinas y que sus líneas sean rectas, por ejemplo, vamos a hacer una especie de casita yo simplemente voy haciendo clic en los lugares donde quiero uff, así me fue largo pero entonces, yo puedo hacer adicionalmente que tenga curvatura vamos a borrar todo esto tengan muy bien en cuenta que, pues no es una herramienta fácil de usar en Flash es una herramienta muy fácil de usar en Illustrator o en Photoshop, pero en Flash no aquí voy a cerrar, si ustedes ven, me paro aquí y se ve la bolita al lado de la pluma hago clic y ya quedo cerrado, eso quiere decir que ya con el cubo de pintura puedo rellenarla listo, después, si quiero hacer una puerta simplemente puedo hacer algo así listo, como pueden ver aquí no lo voy a cerrar y se crearon otros nodos ¿qué pasa? recuerden que con la herramienta selección yo la selecciono, cojo por ejemplo este pedacito de la línea, solo un clic y le digo suprimir este también me para encima, un solo clic, suprimir y aquí pues ya puedo cambiarle el color selecciono ese relleno y cambio el color listo, muy sencillo o sea, si yo quiero hacer cosas rápidas bueno, ahí tuve un problema con que él intenta irse al nodo cercano para que no les pase eso que intente irse a un nodo cercano hice una seleccionen, suelten este de ajuste a objetos para que no se pegue a otras cosas así ya pueden trabajar libremente listo aquí, herramienta selección ya como hice algún trazo lo separo del resto, recuerden que este no es un objeto, digamos aquí al hacerle clic acá adentro me está seleccionando todo eso quiere decir que la línea no me quedó cerrada en algún punto quedó abierta vamos a hacer algo que ya habíamos hecho antes si ven voy a ponerle aquí el snap el ajustar a objetos y lo arrastro de tal forma que quede cerrado recuerden ver los anteriores tutoriales para entender esta herramienta aquí le voy a poner otro color seleccionamos estos dos vamos a poner un color como este y listo es relativamente sencillo no tiene pues mucho complique para hacer este tipo de cosas si yo quisiera hacer una interfaz gráfica que voy a dar por ejemplo así pues lo puedo hacer relativamente fácil y si estuvieron mirando los anteriores videos saben que con la herramienta de selección pueden darle curvatura a esta y así ya con el cubo de pintura lo puedo rellenar sencillo, realmente sencillo voy a borrar esta línea, doble clic en la línea para seleccionarla y chao listo bueno entonces viene la otra parte de la pluma, voy a seleccionar todo esto y suprimir la otra parte de la pluma es que yo con la pluma puedo no solo crear los puntos, vamos a crear otra figura aquí recuerden voy haciendo clic 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 y cuando voy a cerrar me paro en el de la bolita listo, ya quedo cerrado e incluso lo voy a rellenar ponemos el cubo de pintura y lo echamos tengan en cuenta que cuando el cubo de pintura aquí salga que no tiene color y no van a poder pintar y en algunos casos si no rellena quiere decir que no está bien cerrado el trazo bueno, entonces vamos a usar la herramienta pluma otra vez seleccionamos un solo cliccito si ustedes ven después de que ya todo está cerrado mi herramienta pluma al lado tiene una x eso quiere decir que yo ahí voy a hacer un nuevo punto pero en este momento no quiero no quiero hacer un nuevo punto si yo me paro sobre alguno de los nodos que ya están me sale un menos que quiere decir eso quiere decir que me va a borrar nodos o sea, si yo le hago clic a este nodo desaparece esto en cualquier nodo que yo me pare que ya exista me sale un menos para que desaparezca sobre la línea me sale un más eso quiere decir que si yo hago clic sobre la línea me crea un nodo nuevo y si mantienen hundido alt bueno, no, el alt todavía no lo veamos ahora podemos pasar a la herramienta selección de bueno, subselección que ya habíamos visto antes y así podemos seleccionar cada nodo independiente recuerden pluma vamos a hacer otro punto por acá otro punto por acá seleccionamos la herramienta subselección y corremos los nodos entonces como pueden ver la herramienta pluma no solo me permite hacer trazos sino que me permite insertar nuevos nodos donde yo quiera donde yo necesite un nuevo nodo yo lo puedo insertar no tiene ningún problema por ejemplo yo quiero hacer otra vez la casa algo así como de esta base entonces aquí voy a meter un nuevo nodo cojo la herramienta subselección y subo este ¿cierto? acá puedo hacer otro nodo recuerden con la letra P la tecla rápida para seleccionar la pluma uff, ¿qué hice? y paro sobre la línea listo y aquí ¿qué pasó? que si tuve un problema raro ahí, listo ahora herramienta subselección hago clic al nodo lo estiro lo corro para acá lo corro para acá lo corro para acá el otro como pueden ver hasta ahora prácticamente ya está mi casa vamos a hacer la puerta entonces voy a correr esto por aquí esto solo voy a correr por acá y me falta un nodo acá para poder bajarlo aquí para hacer el cierre de la casa entonces lo que voy a hacer es herramienta pluma o seleccionarla aquí o hundirla la tecla P hago clic encima de la línea cuando me sale el más me cambio la herramienta subselección yo cambio con la tecla A y corro esto para aquí y ya me quedo ¿listo? así de sencillo entonces recuerden que trabajar con la pluma la pluma generalmente implica trabajar estar trabajando con la pluma y estar pasando a la herramienta subselección entonces hay otra opción en vez de andar saltando a la herramienta subselección que es trabajar con la pluma a ver... seleccion y cuando están trabajando con la pluma mantienen hundido control si ustedes hunden control y se mueven cambien la herramienta pero yo sigo estando en la herramienta pluma eso me permite trabajar más rápido yo mantengo hundido control y así puedo trabajar con todo con los nodos recuerden que tienen que mantenerlo hundido si lo sueltan ya no les funciona vamos, vamos vamos, vamos si lo ven yo puedo incluso puedo mover toda mi figura ¡epa! listo entonces vamos a volver a poner esto por aquí con la herramienta pluma y recuerden con control simplemente cambia a la herramienta subselección no es que a mí me parezca muy buena la forma en la que trabaja la pluma en flash pero bueno está inestimable y es una herramienta pluma en el mundo y es una herramienta pluma